Primero que todo, a todos los que vienen entrando, y a los que ya salude también, buenos días, hoy día 3 de junio, vamos avanzando rapidito, no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar en julio ya, se lo aseguro chiquillas. Hoy día chiquillos y chiquillas vamos a resolver más que nada ejercicios y problemas que tienen que ver con porcentaje, si ustedes lograron hacer algún ejercicio antes de empezar la clase, perfecto, vamos a ir viendo la gran mayoría de estos porque dejé esta clase exclusivamente para resolver estos problemas. Así que cualquier duda, cómo se hace un ejercicio, me van diciendo. En esta clase lo ideal es que ustedes me digan cómo se hace, idealmente yo voy a tratar de quedarme un poco al margen, solamente si van por mal camino a ayudarlos, pero lo ideal es que cada uno de ustedes, de los 12 que tengo por ahora, me vaya ayudando, me vaya indicando cómo realizar el ejercicio. Y lo otro ideal es que no se repitan siempre los mismos, así que vamos a ver, no me deja compartir solamente el documento, bueno, compartiremos entonces la pantallita. ¿Se ve? Ya. En esta sesión chiquilla, en la clase 3 que dice resolver problemas que impliquen valición porcentual, yo les dejé dos cosas, o resolvían los ejercicios de la página 33 del cuaderno de ejercicios, o resolvían estos otros que yo les dejé puestos aquí. En términos de cantidad, no hay mucha la diferencia, y en términos de dificultad, tampoco. Así que vamos a seguir haciendo cada uno de estos ejercicios, y después cualquier duda me van diciendo. Vamos a utilizar de nuevo aquí nuestro hermoso dossier, a modo de pizarra, y ese no sé por qué no se mueve. Ya chiquillos y chiquillas, vamos a empezar con este problema. Dice, debido a una sequía, las verduras experimentaron un alza de sus precios, con lo que el IPC, ya sabemos que nos piden ahí, sufrió una variación del 2% entre febrero y marzo. Aquí vamos a subrayar, o destacar mejor, qué cosas nos están pidiendo, el IPC. ¿Y cuánto varía? Un 2% entre marzo y febrero. ¿Ya? Dice, si una familia gastó 60.000 pesos en verduras en febrero, ¿cuánto aumentará el gasto en marzo si se mantiene el consumo de verduras? Pregunta para cualquiera de ustedes. Si no es voluntario, es dedocrático, chiquillos. ¿Qué cosa? Si no es voluntario, el hacer el ejercicio es dedocrático, o sea, yo lo elijo. A eso me refiero. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo realizan este ejercicio? Este problema, mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, se ve en el ejercicio. 600.000 se multiplica por 2. Mari, acerca un poquito más el micrófono que se escucha abajo. ¿Se escucha ahora? Sí, ahí se escucha. 600.000. Ya ves, déjame ponerlo acá. Voy a ponerlo acá abajito. Lo voy a colocar acá arriba. Deme, apoyo. Desarrollo. Número 1. Ya, dime. Ahora sí. 60.000. Ya, 60.000. Se multiplica. ¿Por 2? ¿Por cuánto? Ya. Y si divide por 100. Y eso lo dividen en 100. Ya, dame un segundo. Lo dividen en 100. Ya. ¿Qué más hago con eso, Mari? Se resuelve. Ya, resuelvo. ¿Y cuánto me da eso? 12.000. 12.000. 12.000. O sea, eso va a... ¿Y eso es lo que se quita? No, no se quita. Ojo. ¿Es lo que se suma? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué palabra dice ahí, Alexis? Alza. Un alza. Entonces, si es un alza, aumenta, no disminuye. Ah. Ojo con eso. Entonces. Ya, con eso no me tiene. Entonces, aquí... Siguiente paso sería sumar... Los 60.000 más los 12.000. 60.000 más los 12.000 es igual. 72.000. Entonces, aquí... ¿Cuánto aumentará su gasto en marzo si mantiene su consumo de verduras? Entonces, 12.000 pesos. ¿Ya? Entonces, le colocan ahí respuesta. Aumentará... Eh... No, perdón, perdón, perdón. A ver, a ver. Su gasto... No, no gasto. No gasto. Gasto. Aumentará en 12.000... Pesos... En marzo. ¿Ya? Esa sería la manera de calcularlo. ¿Va quedando claro, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿No? Profe. Martín. Que hice lo mismo con la calculadora. Pero me sacó 1.200. Ya. A ver. Vamos a comprobar. Déjame ver, Martín. Déjame revisar también. Vamos a borrar ese ejercicio de ayer. A ver. 60.000 por 2. Son 120.000. Dividido en 100. Son 1.200. Tenías razón. Gracias, Martín. Ahí. Ahí sí, chiquillos. Entonces, ¿esto es? ¿Cuánto termina siendo? 60.000 más 1.200, ¿cuánto es? A ver, 0 más 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, más 2, 2, 0, más 1, 1. 61.000. 200. ¿Ya? Ahí estaría. Ahí sí. Ya. Ojo, chiquillos, con eso. Vayan. Comprueben, comprueben bien los ejercicios. Ya. Miren que ya, por ejemplo, ahora con un 0 de más, ya cambió totalmente el resultado. Bien, Martín. Ya, vamos a insertar otra tablet. A ver. Con unas, una, filas. Una 10, por si acaso. Vamos a la letra B. Déjenme dejar la letra de acá. El B no es A. No, no, no es 1. Ya, ahí. Veamos entonces. Dice, en una empresa, reajustan anualmente el sueldo de sus trabajadores de acuerdo a la variación del IPC. ¿Ya? Aquí, chiquillos, chiquillas. ¿Cuáles son las palabras que tengo que tener en consideración para resolver el ejercicio? Hasta ese punto. IPC. Ya. Uno al IPC. ¿Qué otra cosa? Lo que es el IPC. Ya. ¿Qué más? Hay otra parte ahí que es importante. Cada cuánto tiempo aumenta esto mensual, diario, semanal, anual, según el ejercicio. Anual. Anual. Anualmente. Ahí. Reajuste anual del sueldo. Ya, después dice, si el IPC fue del 5.2%, ¿cuál será el nuevo sueldo de un trabajador que ganaba 550 mil pesos? ¿Cómo lo calculamos, entonces? Alexis. Yo no, no sé. Ya. Acuérdese de silenciar su micrófono. Martín, ¿te sabe? La estoy haciendo. Ya. Vayan haciendo los chiquillos. A ver, ¿cuánto será? Ya. A ver. Vamos a ver. Voy a pedir que alguien me diga cómo lo escribo, cómo lo hago. Buen día, Mycat. No se preocupe. Profe. Alexis. En el desarrollo de la I. Ah, no. Nada, nada. Nada, ya. Profe. Mari. Yo lo hice así. 550 mil lo multipliqué por 5,2 y después lo dividí por 100. Ya, ¿por qué así, Marisol? ¿Por qué no? ¿Cómo hacerlo de otra forma? Ajá. Ya, ya. ¿Qué pasa? Ya, 550 mil dijiste. Sí. Voy a ponerle el punto para no olvidarme. Creo. 550 mil lo... multiplico por cuánto por 5,2 ahí y abajo por cuánto lo divido por cien ya ya resuelve eso sí me dio lo que anoté a ver voy a comprobar vuélvenmelo a escribir ya 28 mil 600 ya me salió eso 28 mil 600 también me salió ya hasta el momento vamos bien chiquillos sí profe o estamos muy o estoy muy apurado haciendo los ejercicios ya en este caso como ya nos dice la pregunta cuál será el nuevo sueldo del trabajador que ganaba esa cantidad de dinero acá sé que sumar lo mismo que hicimos arriba pero no era necesario solamente para tener esa información por si acaso nos volvían a preguntar ya en este caso sería 550 mil más 28 mil 600 ya en ese caso cuánto me da el resultado final profe a mí me dio 578 mil 600 gracias martín eso es 578 mil 600 ahora me falta una parte importantísima que se las voy a seguir recordando de aquí hasta que hasta que no me vean más hasta que no me vean más el nuevo sueldo del trabajador será de 578 mil 600 pesos ya vamos bien hasta ahí chiquillos chiquillas sí profe sí profe sí ok ya el resto vamos bien agustina amaro antonia felipe francisco josefa maica sofía jimena vamos bien sí chiquillos ya chiquillos continuemos entonces ya tenemos esos dos listos veamos los siguientes que aquí ya no les no está que hay que calcular solamente tienen que leer veamos dice un agricultor decidió invertir las ganancias de su cosecha en una cuenta con una tasa de interés simple anual de 2% hasta ese punto que es lo importante que tenemos que tener en consideración que es anual primero interés simple anual cierto que más no o nada más hasta el momento lo interesa solamente hasta aquí hasta aquí no más cierto lo intereses no ya sí hay interés simple anual del 2% no ahí está ya dice seguimos seguimos leyendo el párrafo si invierte 8 millones 500 mil pesos y recibe 680 mil pesos de interés cuánto tiempo el agricultor mantuvo su dinero en la cuenta de aquí es importante qué cosa lo que invierto lo que invirtió y lo que recibe y recibió ya vamos a ver entonces esto cómo lo haría intenten hacerlo primero perdón estaba viéndolo ya no ya lo que me Gracias. ¿Cómo vamos? ¿No tienes el dossier, Alexis? Sí, lo tengo, pero está haciendo el desarrollo. Ah, ya, ok. A ver, déjame un segundito, chiquillos. Benjamín. ¿Cómo estás, tantas lunas? Ya, vamos viendo entonces, chiquillos. Les digo algo, les voy a dar una pequeña ayuda. En este caso, hay más de una manera de hacerlo, no solamente con la regla de tres. Profe. Dígame. Ahí creo que la voy a sacar. A ver, Martín, dime. A mí, yo cacho que fueron cuatro años lo que todo con la plata guardada. Ya, ¿por qué? Multipliqué primero los ocho millones y quinientos mil por dos y después la dividí por cien. Por dos y después eso lo dividiste en cien. Sí. Sí. Ya. A ver, déjame escribirlo. En cien. Ya. El resultado. Eso me dio ciento setenta mil. Ciento setenta mil. Ciento setenta mil, ya. Sí. Y eso lo multiplica por cuatro y me dio seiscientos ochenta mil del interés. Por cuatro y eso te da seiscientos ochenta mil. A mí igual, profe. Ya. Les digo la verdad. Está correcto. Sí. Súper bien. Bien, Martín. Gracias. Ya. Esa es una de las maneras de hacerlo. Calcular cuánto equivale el dos por ciento por año y después ir sumando o multiplicando hasta que obtengan la cantidad de interés que le paga el banco o la cuenta bancaria. La otra manera podría haber sido, chiquillos, calcular si la tasa de interés por año es del dos por ciento. Yo podría haber dividido ese dos por ciento por doce. Y ahí sacarían el mensual. Ahí también podrían haberlo sacado de otra manera. Hay varias maneras de hacer esto, pero la que hizo Martín está correcta. Si ustedes les encuentran que es sencillo, como siempre les digo, aplíquenlo. Ya. En este caso, responderemos. Martín, ayúdame tú un poquito. Ya. A ver. Responde la pregunta. ¿Cuánto tiempo el agricultor mantuvo su dinero en la cuenta? Ya. 3 ¿Cuánto tiempo el acuerdo? ¿Cómo sería la respuesta completa? Pues... El agricultor. Ya. Mantuvo. Cinco años o dinero en la cuenta. Ya Súper bien Gracias Marta Muy bien Ahí estaría el ejercicio A de Pongamos el ítem 2 Veamos la letra B Dice Una pizzería está de aniversario Y ofrece todas sus pizzas Con un 30% de descuento Si la pizza familiar Tiene el precio de 11.350 pesos Y la mediana cuesta 8.490 sin descuento ¿Cuánto dinero pagará una persona Que compra una pizza familiar y dos medianas? ¿Cuáles son los datos aquí Que tenemos que considerar chiquillas? Chiquillos El 30% De descuento 30% de descuento ¿Ya? Ese también En todas las pizzas Porque puede decir Solamente las pizzas medianas O puede ser las pizzas familiares ¿Ya? ¿Qué otro dato es importante? El precio de las pizzas El precio de las pizzas La familiar Y la mediana Y esto también Dice que eso está sin descuento Listo Esos son los datos que son muy relevantes ¿Qué tengo que hacer con ellos? Y ojo la pregunta Dice ¿Cuánto dinero pagará una persona Que compre Una pizza familiar Y dos medianas? Sería multiplicar Los 11.350 Por Por 3 O por 30 Ya a ver ¿Cómo Alexi? En los 11.350 Multiplicarlos por 30 ¿Y dividirlos por cuánto? Por 100 A ver Déjame ver 11.350 Por ¿Cuánto me dijiste? 30 30 Y los divido en 100 405 ¿Cuánto? 3.405 3.405 ¿Y qué hago con eso? Eso es lo que se resta del descuento Eso es lo que resta Bien Entonces En este caso Al 11.350 Le restaré Los 3.405 ¿Cuánto da eso Alexis? 3.50 Ya ok Da 2.055 O sea Me dio negativo A ver 11.350 Menos 3.340 Ah No me lo me lo Me dio 7.945 Eso era 7.945 Ah Ya Ahora Si yo lo hago al revés 3.405 Menos 11.350 También le va a dar el mismo valor Solamente Como dijo Alexis Le va a dar negativo Ya Ahora Si ustedes saben que un precio No puede ser negativo Da lo mismo al orden Solamente Eliminaré el signo del resultado Ya Porque si el precio Ya es negativo Eso quiere decir que A ustedes le están regalando plata Chiquillos Literalmente Si el precio de un objeto Ya es cero Es gratis Y si dice Un precio negativo Es que la tienda Le va a pagar a ustedes Maravilla de maravillas Por llevarse El producto Ya Ojo con eso Ese es el precio De la pizza ¿De qué tamaño Alexis? Familiar Ya ¿Y cómo hago en la mediana? La mediana no tenía descuento ¿Seguro? ¿Qué dice aquí? Ah Todas las pizzas En todas las pizzas ¿Qué debería hacer entonces? El 8.490 Multiplicarlo por 30 Y dividirlo por 100 Ya ven 8.000 O piden dos pizzas Mediana Ya en ese caso Dejo una Multiplico el resultado por 2 Y Me sale el resultado igual Y ahí le voy a decir Un momento Ya ver Alexis Dime cuánto era el número 8.000 490 Ya Eso lo multiplico por 30 Y abajo 100 ¿Cuánto te da eso? O al tiro Ven chiquillos Por eso les pedí la calculadora este año Porque vamos a utilizar La Harto Ya ¿Cuánto es? 2.547 2.547 ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, profe Ya Eso ¿Qué tengo que hacer Si son dos pizzas Las que estoy comprando O la que está comprando la persona? ¿Multiplicarlo por dos? Sí Entonces 2.547 Por 2 ¿Cuánto es? 5.094 5.094 ¿Segura? 2.094 2.094 2.094 2.094 Dividido en dos Ah, perdón Multiplicando en dos Por dos Sí Ahora Solamente los 25 Ya da cinco mil Exactamente Ya Ahora ¿Qué tengo que hacer? Me falta un paso más aquí Antes de restarlo Tomarlo ¿Qué cosa? El precio final Sí El precio final No Le falta algo Chiquillos Dice el precio De dos pizzas medianas Con el descuento ¿Cuánto sería? Una pizza vale 8.490 ¿Cuántas pizzas Está comprando? ¿Una o dos? Dos Dos Entonces Esto lo multiplico por? Dos Dos ¿Cuánto es el resultado de eso? 16.980 ¿Qué? A ver 16.980 Sí, está bien Alex 16.980 16.980 Ahora A este precio Esto que ya obtuvimos Tenemos que restarle el descuento de Dos 5.094 ¿Cuánto les da eso chiquillos y chiquillas? 11.886 ¿Ochocientos? 86 ¿Qué faltaría Para finalizar este ejercicio? ¿Cuál es el último? Ya, pero ¿qué me faltaría hacer? ¿Restarle ¿Restarle? 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 Ah, no No Falta algo más importante ¿Qué me dijeron delante? Antes de ¿Hay qué? ¿Qué sumo? La presión final ¿La presión final? 11.886 Más 7.945 ¿Cuánto es eso? 25 Mucho Lo anotar Es bueno 9 4 1 Vamos ¿Cuánto es eso chiquillos? Chiquillos Yo estoy escribiendo un beso Sí, güey No, es demasiado Marisol No sé qué escribiste ¿Eso no me dio? 7.945 ¿Eso? Eso No da tanto Marisol No puedes superar los 20.000 pesos Acepta O hacerlo de nada Sí, era un poquito más pasado de 19.000 pesos 19.000 y algo A ver Gracias Martín 19.831 Eso da 19.831 pesos Ahora nos faltaría Como siempre La respuesta Alexi ¿Me la puedes decir tú? Ahí ¿Cuánto dinero pagará una persona Que compre una pizza familiar Y dos medianas? La persona pagará 19.831 pesos Por las pizzas Ya Gracias Ya Gracias Ahí sí Pagará Ahora ¿Vamos bien hasta ahí chiquillos? Chiquillas ¿Dudas con lo que vamos haciendo? ¿No? ¿No? No, profe ¿No? Ya No, profe Ok Entonces Vamos a la Número 3 O letra C Que aparece ahí Porque están todas con letra Y no con números Veamos Aquí Una persona tiene un sueldo líquido De 300.000 pesos Si el sueldo bruto Se lo aumentan En un 5% ¿Cuál será el nuevo sueldo líquido? ¿Cuál es lo importante aquí? El sueldo líquido Ya ¿Y qué más? El sueldo bruto Ya Sueldo bruto Aumenta en un 5% Ya Veamos cómo lo hacen estos chiquillos Y chiquillas Veamos cómo lo hacen con este ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es lo más? Profe, a mí me salió 315.000 pesos Ya, ¿cómo lo hiciste Martín? Multipliqué 300.000 por 5 y lo dividí por 100 Por 5 dividido en 100 Déjame, ¿dónde estás? Ya ¿Y eso cuánto te daba Martín? Me dio 15.000 así que le sumé al 300.000 Ya, y después solo sumaste 300.000 más 15.000 Igual 315.000 pesos ¿Ya? ¿Seguro? Eso es lo que me dio Ya, ok Vamos a esperar a alguien más a ver si tiene la misma respuesta ¿Ya? Aquí los voy a hacer dudar harto, chiquillos, con el tema del precio O sea, con el tema del sueldo Ahí veamos quien más obtiene el mismo resultado u otro resultado ya alguien más tiene alguna otra respuesta o aún no o mantienen la misma que dijo martín profes yo hice igual como el martín después hice el otro que era 300.000 por 100 y dividido en 5 ya ¿por qué? que estaba viendo como lo antes pero igual no sabemos cuánto el AFP y el salud ah ya ahí sí dejémoslo con el mismo valor de ayer la AFP 13 y la salud siempre 7 ya ya entonces un 20% menos en este caso les voy a dejar una pequeña ayuda aquí abajito chiquitos ya déjenme hacerle el dibujo aquí en este caso la AFP igual como le acabo de decir a Marisol es el 13% del sueldo bruto y salud el 7% ya ahí sale el sueldo líquido que en este caso es 300.000 pero no tengo idea cuánto es el sueldo de acá arriba bruto x yo creo que con eso podrían calcularlo o prefieren que les ayude yo a hacer este ejercicio espere profe espere estoy intentando hacer esperemos entonces vamos a dar cuánto unos 3-4 minutos para que intenten hacerlo ya 5 4 y medio y estamos a mano 5 profe Martín pero el porcentaje de la salud y la AFP a veces le descontaría el sueldo cierto sí después de hacerle el descuento de estos dos te sale este sueldo Martín que ahí yo lo hice por el 20 descontándole el 20% ya y me salió 255.000 ya no en este caso aquí este sueldo ya tiene descontado esto en este caso tú tendrías que sumarle la AFP y la salud para que te salga el sueldo bruto ya gracias ya entonces este parece que no era gracias 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 Gracias. Gracias. Ya, vamos a ver, a ver, 3-7-5-0-0-0. ¿Eso te salió, Martín? Sí, pero ok. Ya, voy a comprobarlo, comprobemos si tu respuesta es correcta, ¿ya? En este caso, a ver, voy a hacer ambas representaciones para que se entienda de dónde sale. Vamos a hacer la tablita. En este caso, yo no tengo idea cuánto es el 100%, que sería el sueldo bruto. Perdón, ahí. Lo que sí sé es cuánto vale el 80%, que es el sueldo líquido que está ahí. ¿Ya? Entonces esto es 300.000. Si esto lo hago matemáticamente, sería 300.000 por 100, y eso lo dividimos en 80. ¿Ya ven? Veamos si está correcto lo que dijo Martín. 300.000 por 100 dividido 80. 300.000 por 100, 375.000, estaba correcto entonces Martín. ¿Ya? Una vez que ya tengamos el sueldo bruto, a este tenemos que aumentarle el 5%. En este caso, 375.000 por, ¿por cuánto sería? 5. Por 5.000 dividido en... En 100. En 100. Ahí sacamos el 5% de eso. ¿Cuánto me daría eso, chiquillos, chiquillas? 18.750. 18.750. 18.750. 18.750. 7.750, sí. Ya. Entonces, ahora, lo que faltaría es... ¿Qué me faltaría hacer? ¿Restar? No, faltaría algo antes de... Veamos el ejercicio, Tete. Dice, ¿cuál es el nuevo sueldo líquido? Entonces, quiere decir que... Estos 18.750, lo sumo con... Este de acá. 18.750 más... 375.000. ¿Cuánto me da eso, chiquillos, sí, chiquillas? 393.750. 393.750. Ahora, a este... Que es el nuevo sueldo bruto, chiquillos, hay que hacerle el descuento del 20%. A ese hay que hacerle el descuento ahora. Y puedo hacerlo como lo hicimos acá. Solamente cambiando esa cantidad. O como ustedes estimen el inconveniente. O como ustedes estimen el inconveniente. Este sería 393.750. Este es X. Y ahí obtendrían el sueldo líquido. 315.000. 315.000. O sea, ¿volvimos a obtener el mismo resultado? ¿Qué había dicho Martín al principio? Pero para mí también me dio 356.000. O sea, ¿estaba correcto lo que había dicho Martín? Sí. ¿Ven? Yo quería complicar la existencia nomás. Pero está bien lo que hizo Martín. Gracias, profesor. Lo complico todo. Está bien. Está bien. ¿Estamos enredados? Lo único que quería hacerle es que pensaran de otra manera por si acaso. Pero también. ¿Profe? Ya tengo dos maneras. Maica, dígame. Estaba un poco enredado el ejercicio. Sí. Es un poco más extenso. Había que saber pensarlo bien. El enfoque que le das. Ya. En este caso entonces el nuevo sueldo. Yo se lo voy a responder. El nuevo sueldo líquido será. 315.000 pesos. Ya. Ahí estaría. ¿Vamos bien, chiquilla, chiquilla? ¿Hasta hasta el momento? Sí. Sí. Ya. Ok. Veamos este otro ejercicio. Y esos otros los dejaré para que lo realicen ustedes. Porque no son tan complicados como los anteriores. Letra D y... O número 4. Y con eso terminaríamos. Para que puedan descansar su cerebro y no complicarse tanto con esto. Dice. En enero el precio de un producto aumenta de un 10%. En febrero el 20% sobre el nuevo precio. Y en marzo se incrementa otro 20% sobre el precio del mes anterior. Si el precio del producto en diciembre era 54.000 pesos. ¿En qué porcentaje aumentó en marzo respecto a diciembre? ¿Qué datos son relevantes aquí? Aumento. Ya. Aumenta en febrero un 10%. Aumenta de nuevo un 20% sobre el nuevo precio. Y en marzo aumenta otro 20% sobre el mes anterior. Aquí debería haberlo cambio. A ver. En enero aumenta un 10%. En febrero un 20%. Espera. Hacemos un segundo este check list. Ahí sí. Que me equivoqué en destacarlo. En enero aumenta un 10%. En febrero un 20% sobre el precio. Y en marzo otro 20% sobre el precio del mes anterior. Último dato relevante. Que en diciembre el precio era 54.000. Chiquillos, chiquillas. ¿Cómo hacen este ejercicio? Profe, no sé si está bien, pero como ya sabemos cuál era el valor de diciembre, se hace lo mismo así, 54.000 por 10 dividido en 100. Como ahí se calculó en enero. Ok. Va bien. Después el resultado se multiplica por 20. Ya. Y se divide en 100. Ya, a ver, vamos haciéndolo Marisol. Déjame escribirlo. Bien. A ver. A ver, primera parte me dijiste, multiplico 54.000. Sí. Por. 10. Y lo parto en 100. ¿Cierto? Sí. Eso me va a dar. 50. 5.400. 5.400. Ya, ¿qué hago con ese resultado? Eso lo multiplico. Ya, ¿por? Por 20. Ya, ahí no. Ahí hay. Ya, hasta ahí llegué mal. Listo. Adiós. No, pero hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Para los demás chiquillos y chiquillas, hasta ahí Marisol iba bien, pero le faltó un paso importante. Aquí, a ustedes ya les dice que en enero el precio del producto aumenta un 10%. Entonces, eso quiere decir que a los 5.000, o sea, a los 54.000, le sumo a los 5.400. ¿Cuánto me dará eso? 59.400. Ya, 59.400. Ese es el precio que queda en enero. Ahora, el precio de febrero dice que es el 20% del mes del nuevo precio. Entonces, no tengo que sacar el 20% de 54.000, tengo que sacar el 20% de 59.400. ¿Cuánto será eso? 11.880. Ya, a ver, déjame anotarlo Marisol. 59.400. ¿Dónde estás? Ese es igual, ¿cuánto Marisol? 11.880. ¿880? Sí. Ya. Ahora, ¿qué hago con ese 11.880? Se le suma. Se le suma 59.400. ¿Cuánto me da eso? 71.280. ¿Cuánto me da eso? Ahora, ¿cuánto será? Después dice que en marzo aumenta el 20% del mes anterior. A ver, dice. En marzo incrementa otro 20% sobre el precio del mes anterior. 20 dividido. 14.256. Ya. Calmación. Aumentación. Por 20 partido en 100. 14.000. 256. 14.256. Ahora eso de nuevo, ¿qué hay que hacer? Se suma. Fumale. Ya, 14.256 más 59.400. O sea, perdón. No, 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 no. 71.280. Ahí sí. Ahí sí. Un más. 85.536. 85.536. Ya. 85.536. Ya. Ya tenemos el precio final del producto en marzo. Ahora, ¿qué nos faltaría saber? Dice la pregunta. ¿En qué porcentaje aumentó en marzo respecto a diciembre? ¿Qué habría que hacer en este caso? Restar. ¿Restar qué? Lo de marzo o con lo de diciembre. Ya. ¿Y después qué hago con eso, Alexis? Eso es lo que... Lo que se ha aumentado. Ya, ese es el valor en precio. Y en porcentaje, ¿cuánto sería? Ya, ya no me lo hace. Ya. Les ayudo yo en esta parte. 85.000. Dime, Mari. ¿Y los resultados se divide uno por cien y multiplico por cien y después se divide por el otro resultado? ¿Sería igual o no? ¿Ya? Ya. Déjame escribir una tablita más acá abajo. En este caso, puede ser como tú dijiste. ¿Vale? ¿Vale? Igual. Voy a hacer la comparación. Este... 54.000 es igual al cien por ciento y este será 85.536. Es como dijiste, Marisol. Multiplico uno por cien y lo divido por el que queda. ¿Cuánto es eso? 55.536 por cien y divido por el 5, 4, 7, 0, 0. Esto sería 85.536 por cien y divido por el 54.000. 158.4 Entonces... Ojo, aquí es por cien. Ya teniendo calculado eso, ¿cuánto sería la respuesta del ejercicio? A ver. Hoy tengo mi micrófono abierto. ¿Cuánto sería la respuesta de este ejercicio que dice cuánto sería la variación? ¿En qué porcentaje aumentó en marzo respecto a diciembre? El porcentaje aumentado en marzo con respecto a diciembre es... Ya ve, el porcentaje... Vamos a colocarle. De variación entre diciembre y marzo es de... ¿Cuánto, Marisol? 158,4% No, no es 158. ¿Sería solamente esta parte de acá? ¿O no? ¿O sí? Ya, aquí voy a explicar un poquito, chiquillos, por qué el resultado no es 158, sino que es 58,4% solamente. A ver, veamos lo siguiente. Si algo, un producto cualquiera, aumenta en un 100%, quiere decir que ya tiene el doble del precio, ¿cierto? Pongamos que una cosa valga 10,000 pesos, si aumenta un 100%, va a valer 20,000. ¿Ya? En este caso, el precio original es de 54,000. Y este de acá, 85,536. ¿Es el doble de... Si yo multiplico 54,000 por 2, ¿me va a dar 85,536 o es menos del doble? ¿La dejé con la duda? ¿Puede repetir, profe? Mira, lo voy a explicar de otra manera. Ustedes tienen que 158,000.4% es el porcentaje de esta cantidad, ¿cierto? Ahora, a ese ustedes le van a restar el 100, van a restar 100, ¿ya? Que era el valor del precio original. Así como dijo Alexia al principio, que yo tengo que restar 85,536 menos 54,000. Me va a dar una cantidad, ¿cierto? Y esa cantidad es... A ver... 85,536 menos... 75,536 lo que ya... 31,056. ¿Ya? Ahora, aquí sacaron esa parte... Y aquí... Bueno, en esta parte que estoy mostrando, ustedes calcularon el porcentaje total. Acá estoy haciendo la misma resta de arriba. Estoy haciendo esto vale eso y esto vale eso. Taló, me va a dar 38.4% porque eso es 31,536. No sé si... Si no me creen... Vamos a hacerlo de otra manera. A ver si obtenemos el mismo resultado a partir de lo que había dicho Alexis anteriormente. 54,000. Aquí voy a poner 30,516. Aquí voy a poner 30,516. Y esta de acá... Igual al otro cuadrito. Esto es el 100%. Esto no tengo idea cuánto es. Calculen eso, chiquillos. ¿Cuánto les da? 31,536. 100. Divido 24. ¿Cuánto les da? Ahí estaría el resultado entonces, chiquillos. Ahí estarían los dos resultados. Y lo calculamos de tal manera que aplicamos otra lógica. ¿Ya? Entonces... ¿Era verdad que el porcentaje de diciembre y marzo es solamente un 50.4%? ¿Sí o no? Este era el más largo y más complicado de todos los ejercicios que le había dejado puestos ahí, chiquillos. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. No quería adentrarme mucho en esto, pero... Esto de aquí, este ejercicio, el número 4, es lo que se conoce como interés compuesto. Calculo un porcentaje por mes, lo sumo. Al resultado de ese sacó otro porcentaje y el resultado de ese sacó otro porcentaje. Ese ya me interés compuesto, chiquillos. ¿Ya? Pero solamente uno para que vieran cómo se podía hacer. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta, pregunta o inquietud? No. No, profesor. Ya, chiquillas y chiquillos. Con eso estaríamos por hoy. No quiero les más su cerebrito, porque recién está empezando el día. Así que, chiquillas, espero que hayan entendido cualquier duda. Les pregunto, como siempre, y nos estaremos el día viernes en la cana. ¿Está muy bien? Sí, está muy bien. Sí, sí. No hay internet. Ahí ya no puede hacer nada más. Chiquillos, que estén bien. Cuídense y nos veremos el día viernes. ¿Ya? Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau.